Hola Luis, buenas tardes, hola Marisa, buenas tardes, don Carlos está conectando, don Carlos, ya está, ya estoy yo con mi cabezón, buenas tardes, es que siempre me sale una cabeza, estaba saludando aquí Marmofoto, buenas tardes, José Pascual, vamos a dejar un par de minutitos para que se vaya acercando el gente, mientras a los que están por aquí, bueno, pues comentar que hoy vamos a hablar de cacharrillos, cacharritos de iluminación, cacharritos para la fotografía nocturna, y a ver qué tal, qué os parecen. Algunos comerciales y otros cacharritos caseros, totalmente hechos por Carlos, que es un especialista en esto de inventar y de hacer cositas. Bueno, ya estamos en la fase 2, ya pronto se empezará a poder salir tranquilamente, y justo ahora, vais a nos nublar aquí, con las ganas que tengo yo de nocturnear un poco. Bueno, empezamos, ¿no? ¿Qué te parece? Pues vamos a empezar y empezamos con los cacharritos y con algunas fotitos, como por ejemplo, esta que me mandaste tú el otro día. Sí, la tienes tú, ya la he cogido yo, y ya después pasamos a las mías. Esta es una típica foto nocturna con vialáctea, lo digo un poco para la gente que tenemos aquí, que no conoce muy bien. Hombre, don Juan Carlos, buenas tardes. En la cual vemos distintos esquemas de iluminación. Cuenta tú cómo la hiciste, si qué cacharritos vas a poder... Pues mira, esta es un poquito compleja porque la iluminé entera yo. Tenía un compañero, pero era un compañero que prácticamente estaba comenzando y demás a hacer las fotos, y entonces él estaba al lado de la cámara controlando el disparo, más que otra cosa, aunque realmente la foto esta la disparé yo desde ahí arriba con un disparador remoto, ¿sabes? Esta foto es más compleja de lo que parece. Si te das cuenta, esto es un búnker que hay en San Fernando, Cádiz. Uno de los dos búnkers que hay, que está más alejado. Para llegar a este búnker hay que hacerse, son tres kilómetros andando, y de tres vueltas por una arena bastante espesita, bastante suelta, que te cuesta con todo el material y demás llegar, ¿sabes? Y bueno, una vez que llegas y te plantas y demás, lo importante de esta foto es que está bastante despejado hacia la zona que está la Vía Láctea, porque allí África no te pilla, está bastante lejos. Entonces, una vez que pillas ya la Vía Láctea bastante vertical, esta la que tiene es un flash con un gel azul arriba, luego tiene un flash con un gel amarillo abajo, es más naranja, ahí no se aprecia bien, pero era más naranjita, el de abajo del todo, y a la derecha lo que tiene es una linterna, es una linterna cálida puesta reflejando debajo de la escalera, ¿sabes? Pero lo más complicado de esta foto, para que el esquema saliera bien y demás, para resaltar un poco el volumen del búnker, es la iluminación lateral que tiene desde atrás prácticamente. ¿Qué ocurre? Que si se ve al fondo de la imagen, hay como una ola rompiendo, ahí no se aprecia mucho porque es un gran angular, y se va la imagen, se va el agua bastante para el fondo. Pero la ola ha llegado prácticamente, se ve mojada la parte delante del búnker, entonces cogí un frontal, lo puse en el suelo mirando hacia arriba, además de luz continua, y cada vez que tiraba la foto y se iba la ola para abajo, tenía que ir rápidamente para abajo y coger el, o yo o mi compañero, coger el frontal porque se mojaba literalmente con la ola, ¿sabes? Entonces tiene su película la azulito, sí, sí. Y además está iluminado con luz fría, si no entiendo mal, ¿no? Sí, sí, todo luz fría, y para darle un poquito de contraste, los flashes con el cálido, y después, bueno, arriba va a darle un toque de color y demás, lo que está más cerca del cielo va a darle un toque más homogéneo con el cielo, Pero vamos, que un flash azul, para el que no conozca de qué va la película, es un flash al cual se le pone celofán azul, ¿no es eso? Sí, 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 totalmente correcto. Sí, hay geles específicos que venden, por eso ya entramos un poco en materia, esta foto está iluminada con flash más profesionales, pero en vez de utilizar geles, pues lleva una serie de papel celofán con una bomba elástica del pelo prácticamente, que son muy baratos, son muy rápidos de poner y tal, y luego, cuando pones, si necesitas más intensidad del color, puedes poner doble capa, triple capa, puedes poner cuatro capas, o incluso mezclar colores para conseguir colores nuevos. Y luego, otro que tiene es la iluminación. No, 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 te iba a decir que eso, que lo que estabas comentando lo iba a matizar un poco, sin más. Sí, sí, la iluminación del suelo, pues como me faltaban flashes, porque llevaba solamente dos, y ya tenía dos metidos más, una de estas, pues utilicé un frontal que llevaba más inferior, que daba una luz muy tenue, pero un poco entrando en materia, prácticamente todo lo que emite luz de noche, todo, todo, incluso el móvil, es una herramienta perfecta para iluminar cosas de noche. Cuando dices, esto es la parte que iluminaste, si no entiendo mal, el suelo, todo esto, porque no había luna. Sí, bueno, no, no, esa parte, no, 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 la parte de la derecha, según se ve el frontal, espérate, voy a poner yo la pantalla mía, que es la misma foto, esta parte de aquí, todo esto, está iluminado con una linterna puesta casi en el mar, iluminando, iluminando, pero muy, muy para atrás, para que la luz me saque relieve, me saque textura de la piedra, muy puesta para atrás, en vez de iluminar desde aquí, porque entonces me hubiera quitado, me hubiera quitado, si lo ilumino desde frente, nos quita este contraste y este contraste, estas dos tipos de iluminaciones. Vale, y para esto has utilizado flashes normales, y la frontal y una linterna cálida. Hablando de linternas frías y cálidas, que aunque lo explicamos un poco el primer día, para el que no sepa un poco de qué va, a ver, esto es una linterna fría, que como podéis ver, da una luz blanca, que por la forma y demás, que se vea que es lo que llaman una linterna táctica, este tipo de linterna las encontráis en internet, pero vamos, no voy a decir muy baratas, o sea, baratísimas, pero sí baratas, es un producto que aparte tiene aquí, que se aprecia la opción de zoom, que se puede, con esto concentrar más o menos la calidad, la fuerza de la imagen, o el rango por el cual estás iluminando, y después tiene distintos modos, es decir, tiene, a ver, sin deslumbrar mucho, puedes cambiar la potencia, puedes meterlo en modo estroboscópico, y esta en especial, que es, bueno, una linterna que me regaló Juan Carlos, que anda además por aquí hoy, tiene modo ultravioleta, con lo cual, bueno, pues puedes divertirte buscando bichos. Y esta... Sí, mira, un apunte, un apunte de lo que has dicho de la linterna blanca, antes de que pases a la calidad. Cuando has dicho lo del precio, es verdad que las hay baratas y muy baratas, pero las muy baratas, en vez de darte luz blanca, te dan luz azul, y son complicadas de controlar, ¿verdad? Sí, es decir, nunca hay que irse a lo más barato que encontréis, pero bueno, eso, ante la duda, siempre podéis consultarnos, nos mandáis un privado en cualquier momento, o ahora, o en cualquier otro momento, y nosotros os pasamos un poco de información. Después las hay muy buenas, y muy caras también, pero eso ya va en función de bolsillos. Y después la otra opción, que a mí me gusta mucho, y la culpa la tienes tú, es esta linterna, que está, como podéis ver, da una luz más naranja, esta es una luz cálida, que además, esta linterna exactamente, que es una Ultra Fire, me volví loco hasta encontrarla, porque la llevabas tú, y es súper potente para ser luz cálida. Y eso me permitió poder tener una buena luz, una buena linterna, potente, y sin embargo, bueno, pues, a un precio relativamente ajustada. Hay que decir que las linternas cálidas, tan pequeñas, de estas de LED, no son tan baratas, como las de luz fría. Y eso es principalmente debido, debido a que hay menos oferta. También hay, que no la traigo aquí a mano, porque están en coche, están las Maglite, que son las de toda la vida, de luz cálida, que, los que sois un poco más, vamos a decir, veteranos, por no decir más viejos, os acordaréis de las películas esas de policías antiguas, que era la linterna típica, que parece una porra, porque son así de grandes, y que las llevan en los coches de policía, en las películas americanas y demás. Esas dan muy buena luz, pero claro, en vez de utilizar LED, utilizan bombillas, y tienen menos potencia. Y lo que hacen es que dan más potencia, en base a meter pilas más gordas, y más cantidad de pilas. Y eso se resume en peso. Eso por un lado, venga, ahora os voy a mostrar yo una foto de las mías. A ver, hopa, aquí, esta foto, es una foto curiosa, de esto son prácticas, o cosas que he ido probando, con una ventana de noche, como podéis ver, y después aquí, bueno, esto es con un, que ahora os lo enseñaré, es con un efecto hecho, con lo que llamamos, el palo de luz. La ventana tiene una doble iluminación, está hecha, en lugar de con linterna, con unos foquitos, que ahora os enseñaremos, que son los Lume Cube, que son unos focos muy pequeños, pero súper potentes, y que se le pueden añadir filtros, y esos filtros, no podemos cambiar, podemos cambiar la temperatura. Esto del palito de luz, bueno, pues es un, es un producto que fabrica Fotor Gear, que se llama Maglite, y que, bueno, os enseñaremos, por ejemplo, esta foto, que la hicimos el verano pasado, si no recuerdo mal, ahí en Extremadura, bueno, pues esta es una de las estaciones, que tenemos Carlos y yo, totalmente localizadas, y no solo localizadas, es que así las tenemos en propiedad, el uso que le damos. Es una, uno de los lugares, que más nos gusta ir a fotografiar, y en este caso, pues podéis ver, todas las dos plantas, de la estación, están iluminadas, con los cubos estos del Lume Cube, y el logotipo del Lume Cube, está hecho con el palo, este con el Maglite. Esta es la misma estación, con, bueno, cambiando los logos, que una de las cosas buenas, que tiene el palo este, que, bueno, Maglite, es que es programable, y se le puede meter, en distinto tipo de información, incluso, como en esta imagen, bueno, pues, puedes programarlo, y meter imágenes, pues como, el tipo este, de la guadaña, y aquí la modeló, fue iluminada, con una linterna, de luz cálida, que es una de las herramientas, ideales, ¿no? A nivel de cubitos, como, yo los llamo los cubitos, este es un cubito, de Lume Cube, como podéis ver, es realmente pequeño, da 1900 lumens, de potencia, potencia, que es regulable, apretando, al botón de aquí, según le vamos dando, cada vez va dando, más potencia, y, tiene hasta 10 niveles, y debajo del, del cubo, tiene, un, un tornillo, de trípode, que se ve, por aquí, y eso nos permite, yo personalmente, lo llevo siempre, con trípodes, de estos chiquititos, como se puede ver, tipo, Gorilla Pod, y demás, y eso me permite, bueno, pues, colocarlo, en un montón, de sitios, y, y lo cual, hace que podamos, controlar, un poco más, la iluminación, esto viene, con, una serie, de, accesorios, como son, filtros, tanto cálidos, como, en blanco, para reducir, la potencia, incluso, trae, un snout, para poder, concentrar, la, la luz, o filtros, de este tipo, para difuminar, más la luz, no, es decir, es un accesorio, súper chulo, y súper, para nosotros, para que hacemos, este tipo de iluminación, es realmente, un accesorio, muy útil, y, y además, te permite, controlar, muy bien, la, la iluminación, del sitio, donde queramos, con una observación, importante, puedes, controlarlo, desde el móvil, con lo cual, si tenemos, cuatro, cinco cubos, distintos, en distintos, emplazamientos, desde el móvil, con la app, que, que hay, para, Lumecube, nosotros, podríamos, subir, bajar la intensidad, de cada luz, encenderlas, apagarlas, sin tener, que ir, en cada momento, al sitio, donde está la luz, y, muchas veces, interferir en la foto. No, esto es fundamental, porque, yo me acuerdo, precisamente, la estación, que has mostrado, hicimos este verano pasado, la parte de arriba, le metimos, como siete, Lumecube, una cosa así, y la verdad, es que, el hecho de poder, variar la intensidad, y de, porque, cada una de esas habitaciones, de arriba, las de abajo, están más fáciles, son un par de flashes, pero las de arriba, para, para poder, igualar la intensidad, del fondo, con la del primer plano, con la iluminación exterior, etc. No, este fue un trabajo, de esos, súper divertidos, y además, muy, muy, muy gratificantes, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, la diferencia entre esta, y las otras dos fotos, es que este lado, de la pared de la estación, y lo que era el exterior, nos lo iluminamos, para que tuviera más presencia, las luces que salían, de dentro de la estación, aquí ya los iluminamos, con luz fría, a distintos niveles, y eso nos permite, bueno, pues, de alguna manera, hacerlo, que sea, la iluminación, del sitio, más chulo. El palito, que os decía, el palo de luz, a ver si se ve, es este invento, ahora, después, os enseñará, Carlos, unas, nosotros lo llamamos, las espadas láser, hechas por él, y demás, esto es totalmente comercial, esto es un invento americano, hecho por una empresa, se llama Maggi Light, la empresa, perdón, es, o sea, el producto se llama Maggi Light, Photor Gear, es el fabricante, ¿no? Tiene aquí, un interruptor, con, una pequeña pantalla, unos menús, desde donde lo controlas, y por aquí, que no sé si se verá, sí se ve, tiene el acceso, para meter una tarjeta, micro SD, con, diferentes, imágenes, como las que os he estado, enseñando ahora, y bueno, os enseñaré, en alguna más, pueden meter tantas imágenes, como se te ocurra, porque lo que tienes que hacer es, generar la imagen en BMP, y, con el ordenador, en formato BMP, con unas medidas, que son 144 puntos, porque el palo, desde aquí, hasta aquí, tiene 144 LEDs, que es lo que te crea la imagen, y una vez, que le das, que eliges, lo que quieres, empieza a iluminar, como podéis ver, y entonces, yo, si lo voy moviendo, porque claro, es todo lo que se trata, es de irlo moviendo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o de arriba a abajo, según el tipo de imagen, nos compone, la, la imagen que, que queremos, proyectar, de alguna manera, veis por ejemplo aquí, bueno, pues este es, uno de mis logos, que se ve aquí, bueno, pues esto está, photoshopeado, y este está hecho, con la Maggi Light, aparte, en este caso, la imagen, bueno, pues está, eh, los árboles, iluminados, con unos cubitos, lume cube, es que están escondidos, debajo de cada árbol, con luz fría, y a mí, con una linterna fría, pues me han iluminado, este, por ejemplo, uy, que se ve muy grande, un poco más pequeño, a ver, aquí estoy yo, con mi, logo, para fotografías aeronáuticas, y lo mismo, ¿no? Yo he iluminado, con luz cálida, y el logo, bueno, pues, con la Maggi Light, pues está, puesta así, esto ya, ahora entraremos en, en esos tipos de fotos, y de iluminaciones de estas. Don Carlos, tú que nos cuentas. Pues mira, hemos estado hablando de linterna, hemos hablado de la fría, de la cálida, tú has enseñado ya, yo tengo aquí también preparada la fría, la cálida, ya no la enseño, bueno, hace falta, lo que sí es verdad, que también, en el precio está, el que la linterna se te cae 40 veces de noche, y si la linterna es un poquito más buena, acaba aguantando más, si no, pues prácticamente, si sale mucho, yo ya creo que he cambiado de linterna, un par de veces, o tres de la fría, por ejemplo, la cálida no, ya lo que tú comentaste, era más difícil, conseguirle, y demás. Luego, yo tengo aquí una linterna, que es esta, que también me parece que la tienes tú, que se llama RGB, que se le gira, se le gira el cabezal, no sé si se aprecia, tiene una luz azul, una amarilla, que no es cálida, es más verdosa que otra cosa, una luz roja, y una luz blanca, la blanca la verdad es que me gusta mucho, es bastante fría, y bastante blanquita, no es azul, esta linterna es muy cómoda también, para llevarla, ya te digo, yo creo que lo más importante, es llevarse una fría y una cálida, si no quieres andar gastándote dinero en flashes, en disparadores remotos y tal, una linterna fría y una cálida, claro, ya empiezas a sumar, ahora ves una construcción, y necesitas meter la linterna cálida dentro, y ahora la pones en el suelo, y no te ilumina prácticamente nada, con los Lume Cube, que tú has comentado antes, ya puedes orientar el cabezal, o sea, ya tienes más, pero bueno, esto es otro accesorio más, que la verdad es que complementa bastante, y a la hora de sobre todo hacer ley painting, de hacer efecto, de meterlo dentro de un tubo de eso de luz, y demás, la verdad es que es muy cómoda, es una linterna, es muy barata, me parece que me costó 9 euros en China, es muy polivalente. Se te va y se te viene un poquito la conexión, te lo digo porque hay momentos que te quedas así un poco pillado. Espérate, no te escucho, vale, no, te digo que hay momentos en los cuales se te va, se te va y se te viene la conexión, te quedas así como un pelín pillado, no sé qué ha pasado, pero se te ha quedado así. Ah, pues es que a mí me pasa lo mismo con tu imagen. Vale. Ahora sí te veo bien. Vale, por ahí nos dicen buenas tardes, José Javich. Vale. Perfecto. Esa luz, una de las cosas buenas que tiene esa linterna, que a mí me gusta mucho, es, por ejemplo, para iluminar en temas de retratos, porque la verdad es que no es excesivamente potente, pero sí es muy cómoda, por ejemplo, cuando, no sé si tienes, alguna de las fotos que hicimos de tus chavales o fotos así con gente y entonces puedes meterles distintos colores a la persona y de alguna manera, bueno, pues variar un poco, ¿no?, el tipo de iluminación y eso siempre es de agradecer, porque le da un poco de alegría a la imagen, ¿no? Mientras vas buscando alguna de estas, yo voy a enseñar esta foto que nos quedamos antes, esta, bueno, esta la hicimos también ahí cerca de un pueblo que se llama Cañamero, en la sierra, en Extremadura, y de, bueno, la única iluminación que hay, aparte del de las estrellas, es del foco este que hay aquí, que tiene esta, la modelo en la mano, que es uno de los lumecubes, con las, solapas puestas, como las pestañas, y lo que hace es concentrar un poco la luz, a máxima potencia, como se puede ver, es tan potente, tan potente la linterna, que da un haz de luz fuertísimo, bueno, a nivel de información, a los que os pueda interesar, es una foto de, está tomada a 1600 ISO, con un gran angular, con el 818 de Lumix, de Panasonic Leica, y f5.6, y son unos 20 segundos, lógicamente, esta iluminación no estuvo 20 segundos, luciendo, porque si hubiera quemado la foto, fue encender y apagar la linterna, nada más, para que generara el haz de luz, y así nosotros pudiéramos, conseguir el efecto, ¿no? Día láctea por... Dime, dime. Muchas veces, la gente intenta hacer este tipo de fotografía, con los haz de luz, y se desespera un poco, pero es verdad que también depende mucho, de las condiciones climatológicas, si en la noche, hay un poquito de humedad, ¿verdad? Aparte de la potencia de la linterna, si en la noche hay un poquito de humedad, y hay un poquito de gotitas, como de vao, de humedad en el ambiente, ¿verdad? El haz de luz se ve bastante más, esta foto era bastante de noche, y se veía bastante bien. Es que la humedad, al final, lo único que es, es un conductor, es decir, conduce más la luz, tiene un problema, y es que, si no lo tienes controlado, cosa que hemos aprendido con, como decía el otro, con el sudor y nuestro sufrimiento, es que tú dejas, te pones a hacer este tipo de fotos, o peor todavía, una circumpolar, y en el momento que estamos haciendo la circumpolar, y nos olvidamos de la cámara, porque se puede tirar una hora trabajando, de pronto, cuando llegamos, vemos que por la humedad, se ha empañado la lente, y te ha jorbao la foto. Entonces, esos son trucos, que fotográficamente, hay que ir aprendiendo, ¿no? Si hace mucho frío, aparte, se te puede incluso congelar, para eso, hay una serie de dispositivos, que se venden por internet, que son unas cintas, que pones alrededor del objetivo, y, bueno, la cinta no la tengo, pero vamos, aunque no es mucho, se utiliza, se utiliza, por ejemplo, la gente que hace astronomía, y astrofotografía, sobre la cámara, tú le pones una cinta, que se pone sobre el objetivo, y eso va enchufado, a una batería, a un pack de esos, de baterías, como para los móviles, y eso, lo que genera, es calor, y te ayuda, a desempeñar, desempañar, el cristal, pero bueno, eso es, para otra charla. Incluso, incluso, si eres un poquito, mañoso, y tienes cuidado, en medio de una exposición, puedes limpiar, sin moverle, el trípode y tal, y no, no suele haber ningún tipo de problema, no se mete, pero hay, interferencia ninguna. Bueno, pues mira, hablando así, de cacharrines, que me ha traído mi Juan Pablo, es que, es que no lo tenía aquí, esta lintera, la he enseñado antes, tiene otra peculiaridad, que es, estos tubos, que me hice de, ¿cómo se llama esto? Acetato. Acetato no es, ahora mismo no me acuerdo, es una especie de, acetato, correcto, acetato es, muy barato, se vende en grandes superficies de bricolaje y demás, incluso en librería, es transparente, dentro lleva un papel de horno, para darle un poquito de, exactamente, de que refleje la luz, y por la parte de atrás le he puesto una cinta americana negra, tanto a esta como a las otras que tengo, para evitar salir yo en la fotografía, de manera que utilizándolo, metiendo la linterna, por ejemplo esta, que adapta perfectamente, y ya no se suelta, le pones la luz blanca, lo bueno que tiene esto, es que girando la misma linterna, puedes conseguir luz azul, luz amarilla, o luz roja, lo que hemos dicho antes, entonces, es muy cómodo, y muy barato sobre todo, de esto ahí, vosotros lo sabéis, hay cacharros que te lo venden ya, que te hacen todo esto, con la linterna y demás, pero claro, te valen 10 veces más, esto no vale nada, esto me parece que 5 euros, tenía hecha 4 espadas, y lo bueno que tiene esto, lo rápido, haces un círculo con esto, simplemente apagas, cambias el color, sigues haciendo, incluso eso, parpadeando, ¿tienes alguna foto hecha, de las que hicimos el año pasado, creo que era, con el invento este? Sí, sí, mira, tengo, esta por ejemplo, la enseñamos el otro día, está hecha con, con esto, concretamente, está hecha con, con este, que es, ya buscándole un poquito, las 3 patas al gato, en vez de dejarla, esta entera, este es muy largo, este es el que yo utilizo, para hacer, justo detrás de la figura, de una persona, este, tiene estas líneas, negras, cruzadas, que te permiten, te permiten, a la hora de hacer la foto, se aprecia ahí, que te salgan, a ver, aquí, que sale, esta es la línea negra, que coincide con la 5. Que no es que, para que la gente lo entienda, que la línea negra, no es que, eso es que, lo que hace es que, la luz no sale, por la línea negra, y crea un vacío, que lo llena, el fondo, y entonces, da esa, esa sensación, de círculos, ¿no? Exactamente, además, círculos totalmente equidistantes, que cuando los ves, quedan tan finos, porque esto, realmente, es rústico, pero después, una vez que tú lo mueves, por la noche, como la línea que está trazando, es homogénea, y además, es eso, es trabajando mucho, llegué a inventarme, un cacharrín, que se ponía en la linterna, y que giraba en otra rótula, de un trípode y demás, pero la verdad es que, repitiendo un par de veces la foto, y ya cogiéndole el truco, a las espadas estas, como yo las llamo, mira, aquí tengo otra, más pequeña, esta es la más pequeña que tengo, tengo de diferentes medidas, porque la verdad es que, hasta esta pequeña, te hace, un círculo bastante grande, esto tiene, 40 centímetros, más o menos, se convierte en un círculo, de 80 centímetros de diámetro, o sea, que está bastante bien. Y genera, bueno, pues hacer auténticas, virguerías, y yo creo que estamos hablando, de un presupuesto de herramientas, de dos o tres euros, no es mucho más, o sea. Sí, sí. Oye, la foto esa, que acabas de mostrar, había dos efectos más, que hiciste tú también, que ya que estamos, los vamos a explicar, un poco, aplíala un pelín. Sí. Puedes. Ahí. Vale, mira, te explico el efecto de abajo, igual, es muy barato, este no es hecho por mí, totalmente, pero sí es un poco, ¿qué es este exactamente? Es un hilo luminoso, esto se compra muy barato, igual, en China, te vale, no sé si un euro, dos euros cada hilo de este. El invento mío, es que le puse aquí unas conexiones, para poner, para darle más densidad a la luz, para darle más fuerza, porque esto tiene muy poquita luz, entonces, le puse, le puse, espérate, es que hay que darle la vuelta a la pila, me parece, le puse una conexión que duplica o triplica, o incluso, puede ser, cinco cables, de este tipo, ¿sabes? Se ilumina, y además tengo puesto uno blanco, para darle más, a ver, no, pues se le ha ido la pila, le está esperando, fíjate, se ha quedado sin pila, en fin, esto, es un hilo luminoso, esto se ilumina de principio a fin, y, para iluminar con esto, la verdad es que, tú lo ves y es muy poquita cosa, dices tú, ¿esto qué va a hacer en la fotografía? Pues al revés, al ser tan enclenquito, moverlo así, con cuidado, cerca del suelo y demás, pues hace este efecto, y la verdad es que, es muy, muy, muy agradecido, ¿verdad? porque imita perfectamente la sensación de juego, de ese tipo, yo recuerdo que con ese en azul, hicimos el efecto de humo, que es el que se veía en el mismo, sí, sí, con ese se hace, eso es, si quieres hacer efecto juego, pues pones uno rojo, pones uno naranja, lo hay verde, que da una sensación como más tóxico, más, yo tengo, la verdad es que tengo, tengo todos los colores, los suelo utilizar un poco, luego los hay un poquito más gruesos, mira, aquí te enseño, este es más grueso, el grueso, me parece un poquito más irreal, tienes que saberlo mover, para que no aparezca la traza del cable, pero tiene mucha más fuerza, lógicamente, que el finito, también es más caro, luego está el verde, y eso, y son, son bastante baratos, ah, mira, sí, pues se ha encendido, lo que pasa es que no se ve, porque ya te digo, se elimina poquísimo, y luego tiene el otro efecto, que es, el último que hemos inventado, a ver, hemos inventado, esto estaba ya inventado, pero nosotros lo hemos hecho en plan barato, que son las alas de atrás, ¿verdad? efectivamente. Que se aprecia bien, y además fueron, fueron muy solicitadas, y es muy sencillo, es con una linterna, igual, una linterna blanca, le he puesto, yo sé si era un, un tapón de un medicamento, o alguna cosa de esas, le hice una, una línea aquí arriba, una rajita, y justo aquí, encaja, esto sí, es una especie de metacrilato, también muy barato, esto no llega, a cinco euros, una plancha de medio metro, y la verdad es que, lo pones aquí dentro, aquí no se aprecia, por lo que te he comentado, porque al estar con la luz del día, se tiene que ver, se aprecia un poco, en perfil, si ves, se nota un poco, la luz que sale por el perfil, exacto, exactamente, entonces tengo, esta que es triangular, que poniéndole, el modo, así, el modo parpadeando, simplemente tienes que hacer, la forma del ala, y te dibuja, todo esto, después, puedes ponerle, esto lo hice yo cortando, se corta rápido con una sierra, se puede hacer un rectángulo, un círculo, igual, puedes utilizarlo, para hacer, trazas, en círculo, y demás, pero aquí se aprecia bien, como, como la, en la foto queda chupísimo, el efecto es, súper chulo, efectivamente, de hecho, a ver si, porque eso no lo tengo aquí a mano, pero, puede que lo tenga aquí, con lo de Magillite, que os enseñaba hace un momento, una de las cosas que tiene, a ver, a ver, a ver, banderas, ¿dónde está? Alas, tiene la posibilidad, o la opción, de, de dibujar alas, claro, estamos hablando, lo que nos ha enseñado, Carlos, bueno, pues, es sano totalmente, un coste mínimo, y sin embargo, bueno, esto de Magillite, realmente, no es barato, ¿veis? y podéis meter alas, y después coger al modelo, a la modelo, y hacerle la fotografía, yo tengo por algún lado, a ver si las tengo por aquí localizadas, unas fotos del año pasado, sí, debe de ser del año pasado, perdonad que me mueva tanto, pero es que es la única manera, de poder ver algo, con el ordenador detrás, porque lo que estamos, lo que os estoy enseñando, son fotos hechas, con el ordenador, a ver, o sea, perdón, estoy proyectando imágenes, del ordenador, pero esto ya está cerca, Magillite, a ver, por ejemplo, esta, vamos a ver, ¿veis? en esta fotografía, a la modelo, le pusimos unas alas de fuego, que las genera la Magillite, claro, el cacharro este, que se vende, en España no hay distribuidor, y se compra online, al fabricante directamente, que es americano, pues ronda los 300 euros, una cosa así, ¿no? ¿Veis? este es otro tipo de ala, que es otro efecto, queda, 300 euros, más chulo, que el invento de Carlos, que lo cual está muy bien, ¿no? sin embargo, desde mi punto de vista, pierde, ese punto romántico, esa parte chula, de, de las cosas que, que hace Carlos, que eso también es, muy, destacable, claro, ¿qué más tenemos? mira, te enseño, te enseño este, que creo que, no sé si lo has llegado tú a ver, en alguna foto, mira, voy a poner primero, en qué consiste, es esta fotografía, que ya la enseñamos otro día, que es una especie, de, símbolo del hielo, ¿ves? que está por ahí, flotando y demás, esta foto está hecha realmente, no sé si eran 30 segundos, un minuto, y para conseguir este efecto, esto sí que me, yo no lo conocía, me inventé yo a base de pensar, luego si he visto algo parecido en internet, esto hace mucho tiempo que lo tengo, esto es un difusor, de los de toda la vida, de flash, de estos baratos portátiles, el flash se le pone justo aquí, que va con unas bombas y tal, entonces, por aquí, lo que pasa es que, no he traído ningún flash, porque los estuve utilizando, más de un trabajo esta semana, pero aquí dentro, se le pone el flash, y pega el, voy a utilizar esta link, que es más potente, sale la luz, es fácil de entender, entonces, me diste un montón de plantillas, de este tipo, que esto es una doble impresión, está hecha, tengo un montón, tengo, pues eso, mira, aquí está el cubito de hielo, algo parecido, esta, tengo, además que respeta los colores, metiéndole el flash, tengo mariposas, bueno, un montón, tengo aquí un, esto lleno de flores azules, de todo lo que, esto, murciélagos, tengo de todo, ¿cómo se utiliza esto? Pues muy fácil, al tener un fondo negro, voy a utilizar esta misma, de las mariposas, al tener un fondo negro, la luz solamente va a salir, por lo que es el dibujo, impreso en blanco, si sea, a lo mejor se apunta aquí, un poquito, yo le pongo la luz por detrás, cuando pega el destello del flash, lógicamente, la parte negra va a salir mucho menos, que la parte blanca, hay que equilibrar bastante, la potencia del flash, y ahora ves que le coges el truco, es fácil, y lo que hago es ponerle, la imagen, justo al revés, no he probado hacerla derecho, pero vamos, yo le pongo la imagen, al revés, desde dentro, con velcro, con los bordes grapados, por dentro le pegas el blanco, se ve el dibujo, y simplemente, eso es, lo que pasa es que, ya te digo, no se aprecia porque no es el flash, pero mira, simplemente, encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, enciende, apaga, hay que tener cuidado, sobre todo con las linternas estas, que muchas veces te traicionan, pero con un flash es simplemente un destello, pones esto así, lo vas moviendo, y te van saliendo, pues, 40, 50 mariposas, las que necesiten. y además lo haces, a la mínima potencia el flash, porque claro, estamos hablando que es de noche, con lo cual, no es necesaria, la potencia, claro, pero el material de que está hecho, ¿es plástico, o es una cartulina negra? Este, el difusor, ya hemos visto lo que es, y esto simplemente son, probé primero haciendo una impresión, me fui a una librería, yo tengo un impresor en casa, pero tenía una impresión un poquito más calidad, esto es una impresión hecha en una librería normal, ¿qué ocurre? Que la primera vez que hice la prueba, el negro no era tan negro como yo quería, ni tan denso, entonces, me tiraba hacia afuera, la luz también por la parte negra, y no me hacía contraste entre lo claro y lo oscuro, ¿qué ocurre? Pues que fui de nuevo, hice dos fotos, en vez de una, y está una y otra superpuesta, y luego están, plastificadas, la que tenemos también en casa, del cole, sin más, plastificada, y luego lleva por los bordes, un velcro, y está pegado, eso, aquí, se le pone súper fácil, trabajas con uno, listo, ¿qué quiere? ¿mariposa de colores? Pones para otra foto, mariposa de colores, disparas el flash, listo, claro, para esto se necesita un ayudante, o alguien que tenga muchas ganas de correr, y de disparar, y un poquito de agilidad, pero la verdad es que es muy, es muy, tengo dos, dos, y después eso tengo, y lo que has hecho son, dos cartulinas impresas, una encima de la otra, y plastificado, y a tirar, que son dos días, joder, así es, sí señor, ¿ves? En azul, pues te sale en azul la mariposa, tengo una que son corazones rojos, que también es muy chula, que queda muy bien de noche, tengo llamas y demás, o sea, como es flash, a mínima intensidad, te lo queita el color que tú has impreso. ¿Tienes alguna foto más, así con las plantillas? Pues creo que no, en la selección que he hecho, no. No tengo por aquí ninguna, sobre todo las he utilizado para hacer... Vuelve a poner la que tenías, para que la gente se pueda ir haciendo una idea. Voy. Ahí está. Para hacer este efecto, simplemente, metes, literalmente, el flash, con el difusor, dentro del este, pegas el flashazo, si ya te acercas mucho, pues ya vas viendo cómo el flash, pegaba un poquito más por aquí que por aquí, pero bueno, después el efecto, la verdad es que queda muy chulo. Pero y para hacer la foto esta, el timing, ¿cómo ha sido? Es decir, el proceso desde que, primero has iluminado las lucecitas, o primero las has metido... No. Primero tiene un disparo con flash, para quitarnos ya el fondo de en medio, que tiene un flash expuesto en la parte de atrás, para coger un poquito de textura en el bosque, para que no se vea todo negro. Luego tiene una iluminación, que es la más compleja, que es la de la niña, que es con otro cacharrín que voy a enseñar ahora, con el escáner que le llamo yo. Justo acabas esta, y hay otro de mis hijos preparados, haciéndola el círculo este, que lo hemos visto antes, en uno de los tubos y demás. Otro de mis hijos, dándole flashazo con esto, y cuando desaparece el que está aquí delante, o me parece, incluso tiró esto en los flashes, mientras el otro estaba haciendo el hilo luminoso. O sea, una cosa no molesta a la otra, como el flash tiene una luz muy concentrada, y todo lo demás está atrás, ¿sabes? Y no tiene más historia, ¿sabes? Es una foto que se hace fácil en 30 segundos, tres personas desde luego. Un disparador remoto, y un poquito de ahí corriendo, ¿sabes? Pero a la cuarta o quinta que lo intentamos, nos salió lo que queríamos. No, lógico, además, es que queda guay, queda muy, muy chula. Allí lo que pasa es que, bueno, yo es que te tengo que llevar al lado oscuro, y el día que tengas una, una lumis como la mía, pues ya fliparás, porque, claro, en el modo live.com, y vas viendo al momento, como te va quedando la foto, como lo que hicimos el verano pasado, ¿no? Que es decir, íbamos viendo en pantalla, según íbamos haciendo la foto, y entonces te daba tiempo a saber, sobre todo en algún, en ese tipo de imágenes, si le sobra o le falta iluminación. Pero bueno, lo mío tú ya sabes, que es una labor de machaqueo, y te acabaré pasando al lado oscuro. Bueno, de machaqueo y de presupuesto. Desde luego, a mí lo que me da, verás tú, también la práctica hace mucho, una vez que ya tienes práctica, sabes más o menos lo que has conseguido, y al segundo o tercer intento, casi lo tienes. Pero es verdad que, yo aprovecho mucho, cuando voy con vosotros, y voy preguntando, oye, ¿cómo va? ¿Necesitas un poquito más de luz? ¿Un poquito más de luz? Y la verdad es que, te ahorras dos o tres carreras, la verdad es que es más cómodo. De hecho, ya sabes que siempre digo, que somos los fotómetros, de la gente, cuando hacemos los talleres y los cursos, pues somos un poco los que les marcamos a la gente la pauta, y tienen que pensar menos, pero vamos. El escáner. Enseña tu escáner, que la gente va a alucinar. Un momento, que se me está quedando hecho. A ver. Ups. Te has quedado ahí un poco clavado. Joder. Bueno. Vamos a ver, porque a mí me seguís escuchando, ¿verdad? A ver. Sí. ¿Ahora? Vale. Vale. Mira, te pongo otro cacharrito, que también, al principio, me costó mucho encontrar, ya casi todo el mundo lo tiene, para hacer el efecto este del fuego, este no es con hilo luminoso, que en este caso lo hemos hecho en la rueda de este autobús abandonado en Jerez de la frontera, en el aeropuerto. Para hacer este efecto, pues, he utilizado la escobilla de fibra óptica, esta. Esto se compra unas lamparitas en los chinos y demás, yo la verdad es que me costó encontrarla, muy barata, cinco o seis euros la lamparita, le quitas la escobilla y le pones, esta también va a estar sin pila. Sí, le adaptas una linterna a la fibra. Se le pone una linterna y simplemente se enciende, mira, ahí se ve un poquito la punta encendida y simplemente se mueve así, a lo largo del objeto, del modelo y la verdad es que el efecto es lo que se llama, es una especie de brocha de luz, realmente es lo que mucha gente considera, bueno, pues vamos a pintar con luz, ahí sí que realmente pintas con luz, porque estás trabajando con una brocha, hay diferentes opciones y según el tipo de efecto que quieras pues lo consigues más o menos, pero vamos, ese es uno de los efectos más agradecidos aparte. Sí, sí, es que el fuego es súper real, fíjate tú, aquí lleva una brocha, configurando un poquito la linterna en una cálida, lleva, o sea, que te haga la temperatura de calor un poquito más cálida, poniéndole un par de brochas, que yo tengo esta y esta simplemente, utilizando las dos con la linterna y jugando así a moverla juntas, la verdad es que te da un efecto, es que vamos, totalmente real. Mola, mola mucho además, queda muy, en recuerdo que estuvimos mostrando unas fotografías hechas así y nos decían, pero habéis estado prendiéndole fuego al campo y yo, no, no, joder, que esto no es más que iluminación, que es todo luces, jugar con luces. porque el otro día hablábamos otra luz que también hemos echado trabajos con ella, ¿verdad? La de las botellitas, botellitas de estas pequeñitas de agua con papel celofán, igual, con un adaptador aquí de estos pegados con pegamento en la linterna, es que la linterna no la he traído, no sé dónde está, o está aquí, está aquí, tiene razón, es esta, tiene aquí la parte del tapón de la botella, vamos a quitar esta, y simplemente hay que enroscar la botella y encenderla y ya te pones a trabajar con ella. Esto, más barato que esto, imposible, llevas una de cada color. y un montón de botellas. Claro, fotos hechas con esas, las tienes por ahí a mano. Pues sí que tengo y la verdad es que son muy, espérate, fue el del primero que hicimos en la sierra, creo que tenía alguna. No lo sé, ahora sí tengo por aquí. He cogido tantas y al final alguna siempre se queda atrás. No sé si esta estaba hecha, no, esta está hecha con el palo, sí. Pues no tengo, pero el efecto del círculo es exactamente igual que este que hemos puesto antes, pero igual, 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 igual. Lo único que en vez de quedarte, exactamente, te queda uno solamente. A ver, si yo creo que del verano pasado, explícales, vete explicando cómo hacemos las bolas, las esferas que solo tendrás por ahí. Sí, igual, muy sencillo, una linterna, aparatita, un poquito de pegamento caliente, yo las hago así, adapto una boca de botella y luego los tapones estos que ahora se dan mucho las botellitas de colores para los niños y demás, para el colegio. Tengo siempre un montón de tapones aquí en la mochila de diferentes colores, azul, rojo, verde, por tener un poquito de cada uno, ¿sabes? y esto es simplemente se le enrosca aquí en la parte de arriba la linterna, se enciende la linterna y se aprecia un poco y ya la luz que ilumina es roja, se coge del extremo, yo le llamo esferómetro para hacer esfera, simplemente, lo que pasa es que aquí no vamos a poder, es un poquito más compleja que se agarra del extremo y empiezas a girar sobre ti mismo haciendo círculos y después termina más o menos 30 segundos haciendo un círculo despacio y pues el efecto que queda es el de las esferas que me parece que te he mandado una de ellas, ¿no? Tienes que tener por ahí esa, esa. Esa es. Esa está hecha en el Torcal de Antequera, me costó, hacer esta foto me costó caerme a las 2 de la mañana y tenernos que venir a 300 kilómetros a media, a media puesta en escena de la fotografía. Mira, voy a poner para que la gente alucine, este efecto está hecho con la botella de agua y el celofán azul que os ha enseñado esa, es decir, metes la linterna y empiezas a girar, a girar, a girar por un lado, después a girar, a girar por el otro y es flipante, como podéis ver la foto es impresionante y sin embargo, bueno, pues está hecho con una botella, y aquí esta es igual, es otro, la misma botellita, bueno, más el palito de atrás y demás y dices, bueno, va, esto es con lo que os he enseñado antes, Carlos, que con el, como con lo que hizo las alas, pero en este caso pinchando hacia abajo, exacto, y podéis ver que el efecto, bueno, pues queda realmente superplástico, aquí el efecto de las llamas, bueno, es que parece que se están quemando, ¿no? Esto lo hicimos allí en Extremadura, bueno, pues a los niños, por ejemplo, les gustan mucho todas las llamas después y el humo por detrás y esto era con la botella, esta es la botella amarilla, con la linterna en modo intermitente y vas generando el efecto, ¿no? y son súper agradecidos, son efectos muy agradecidos y son realmente cosas hechas de andar por casa, no necesitas una inversión grande, solo un poco de imaginación y jugar, y sobre todo jugar. Luego ya para ir terminando tengo este que también es muy fácil de hacer, esto es una linterna de estar de mecánico, la ventaja que tiene esto es que para iluminar sobre todo para conseguir esta luz que yo sé que a Nuria también le costó mucho conseguir el color este así para conseguir esta luz la utilizamos para pintar a las personas, en vez de iluminarla de frente una linterna que quedaría una luz bastante más fuerte y menos precisa ponemos en lo que llamamos el escáner y pintamos ahora que se aprecia menos, se pinta de frente a la persona nunca sale esta parte porque esto está totalmente oscuro no deja salir la luz y entonces se pinta muy homogéneo la persona queda bastante con relieve ¿verdad? Bueno, nosotros lo llamamos escanear pero realmente bueno y mucha gente lo llama así ¿no? el escaneo y realmente lo que hacemos es pasar la luz por delante de la persona como además es una luz muy suave muy tenue dentro de lo que da de sí evitas sí quemar artificialmente la persona tienes que avisarla pero uno de los trucos tanto en este tipo de fotografía y cuando estás trabajando con modelos con cualquier tipo de modelos son exposiciones muy largas cuando hablamos largas es de un minuto minuto y medio una cosa de ese tipo se tienen que mover muy poco muy poco se les suele escanear o las fotos que os he enseñado antes lo que hacíamos era flashearlo porque eran grupos muy grandes es decir le metemos unos puntos de luz para fijarles a ellos para que sobre todo la cara que es la parte más importante donde se fija todo el mundo bueno pues que quede expuesta que ya quede fotográfica claro y después ya se trabaja alrededor sin embargo si estás trabajando solo con una persona pues la foto de tu hija era estaba escaneada ¿no? sí esta está escaneada y la de Carlos también te la pongo aquí claro cuando es una persona sola puedes hablar con ella puedes decir oye mira estate quieta y entonces si sale más más preciso cuando son muchos es muy difícil que se queden quietos pero cuando es una persona o un modelo que saben estar saben estar con la postura quieta ¿verdad Carlos? creo que se la aprecia tiene más práctica también Carlos exacto ¿no? y entonces eso es muy importante a la hora de de preparar la foto ¿no? es decirles no parpadeis vamos a pasar la luz y cuando se va a hacer se les dice oye que ahora ni respires entonces se les pasa la luz y después no es que se puedan mover pero les dicen bueno ya puedes respirar es decir como ya la cara ha sido expuesta ya no es necesario que que se queden fijos como una estatua lo que no pueden hacer es moverse y a partir de allí bueno pues es es jugar las posibilidades que tenemos en fotografía nocturna con todo este tispo de de accesorios y chismes son brutales tan como hemos enseñado ¿no? desde las fotos de retrato a fotos de grupo esto por ejemplo esta es de un taller de astrofoto no de fotografía nocturna que hice en Gredos y bueno metí una luz roja digo perdón un foquito de los que os enseñé antes blanco por detrás para que iluminaran aquí a la gente y esta persona que estaba manejando la cámara llevaba una luz roja en una frontal que no hemos hablado de las frontales por cierto ¿tienes tú ahí alguna? no creo que no porque la he estado utilizando pero vamos suelo llevar una muy potente con buena carga porque las noches se hacen muy largas y luego suelo llevar siempre que nos ha pasado tanto a me parece que a mí me ha pasado contigo de olvidar todas las linternas la mochila por lo que sea y siempre que llevas un montón de frontales la verdad es que te viene bien para después compartir con alguien porque de noche entonces en este caso y sobre todo cuando se trabaja en fotografía nocturna es muy importante el llevar un frontal o una luz que emita luz roja porque es la manera que tienes el ojo de adaptarse mejor este es el frontal que suelo llevar yo que lo tengo siempre en la mochila y entonces bueno pues emite luz blanca y si lo tengo un rato apretado pues emite luz roja y es ideal es una herramienta imprescindible para la fotografía nocturna porque al llevarla a la frente tienes las manos libres y puedes cacharrear puedes moverte mucho más tranquilo que si estás con la linterna y tienes que buscar las cosas en la mochila o la maleta de las luces y cosas de estas sí sí y yo creo que a nivel de trastos y cacharros pues poco más trípodes que ya lo hablamos el primer día por cierto nos queda un minuto y medio por cierto que sepáis que sigue vigente la oferta que nos hizo Vanguard para todos los que estáis viendo estas charlas y que después después del vídeo pondremos cuando hagamos el montaje la información pues con el descuento en las compras de productos de Vanguard y demás y yo creo que en estas sesiones que estarán colgadas en Youtube ya menos esta última bueno pues hemos hecho un pequeño repaso de todo lo que da de sí la fotografía nocturna pues señores por mi parte si acaso tenga alguna duda o lo que sea que estamos en las redes sociales que ya dijimos que nos pregunten sin problema que contestamos siempre y ya me dice que nos quedan 20 segundos que serán menos así que oye muchísimas gracias y para lo que queráis ya sabéis donde estamos un abrazo señores gracias muy bien gracias